En el taxi más rápido del mundo Pegas Los Ángeles en una hora, papi Bueno máquinas, hoy que me he convertido Mike Hoy me he convertido en taxista Vale, sé que está dando mucha caña V Y tenemos que hacerlo todo, máquinas Ya sabéis que yo soy equitativo Y hay que darle caña a todo Así que tenemos hoy aquí el Bad Salsa Lo hemos convertido en el taxi más rápido del mundo ¿Qué os parece? ¿Eh? El KiwiTax Una cosa está clara, es que estamos causando terror aquí en Las Vegas Estamos aquí y he decidido hoy hacerlo gratis Es mi primer día de trabajo, así que voy a regalar los rides Así que vamos a por allá Oye, me ha gustado tu gorrito, bro Te ha gustado mi gorrito, te ha gustado Ya lo sé, ¿qué te parece? Me veo bien salsa, a ver, a ver cómo me quedo aquí con el este Bueno máquinas, vamos a por las horas Ya sabéis de qué hice tanto este canal De pasarlo bien, puro lifestyle, puro mazarse Puro comer saludable Así que vamos a por allá Máquinas, estamos aquí ya ¿Qué piensas de el taxi Lambo? Es una buena idea, hombre Me estaba preguntando de cuánto cobraba Parece un taxi ilegal, tío O sea, lo hemos hecho de puta madre, ¿sabéis? Es real Nos van a echar aquí ya No i'm a youtuber so i'm doing a video so if you want a ride just stay here i'll give you a ride we're just gonna give us a ride we're hopping in here y'all hear that baby you ready we're ready baby you ready that's how we do it in Vegas bro let's do it let's do it pull the seatbelt we need to be secure here oh that's mean man this thing is mean okay yeah you're in the Lamborghini ladies and gentlemen oh that second gear is a mean man we have more taxis here yeah more taxis here more taxis there you go we got the taxis there you want a ride in your taxi taxi service yeah yeah Oh, nice to meet you. I'm Jados. Nice to meet you, bro. Jados next. Where are you from, bro? I'm from Spain. From Spain. España. 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 Pero, pero I live here. What's up, man? Yo, what's up? Mucha salsa. I just need you to see where I'm at. I'm in a lampo. Here is a lampo. Yeah. Taxi Lambo. A taxi Lambo. Taxi Lambo. We're in a taxi Lambo. You know what I mean? Taxi Lambo. A taxi Lambo. A YouTuber's. Yeah. Hey, Máquinas. Let's go for another ride. And we're going to put it in a lot of salsa. That's been a success, eh? How about the night? Sure. Un éxito. Toda la noche. Let's do it. Let's go. Let's go, bro. Awesome. Mucha salsa. You speak Spanish or no? No. No Spanish. No Spanish. Yeah. Yeah. A little bit. Alright. It's a macho. Yeah. I'll put that in tawesome. yeah taxi busca un taxi le damos una vuelta ahora seguro i appreciate it bro no worries man no worries hey i hope you make your day you know yeah definitely that's about it you know have a good one okay no worries estás cansado ah madre mía esto de ser taxista cansa eh estoy ya cansado pero bueno que la fiesta no pare tendremos que dar una vuelta tenemos que dar una vuelta una chica por lo menos no digo yo no va a ser aquí todo chico una persona de buenas noches no buscan taxi nada no buscan taxi oye ha sido muy gracioso el primero lo has visto el primer hombre me está preguntando de cuánto cobraba me iba a pagar yo no 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 me pade no es mi primer día de trabajo y lo estoy haciendo gratuitamente estás este dando mostrar tu servicio taxi taxi no jajaja taxi gratis no se fían cómo suena ha visto qué gracioso porque los taxistas que habían allí que graciosos estaban no 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 se no 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 se you want to say hi no no so you want to go for a ride you want to do it yeah let's do it no 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 una más máquina máquina vamos a hacer nina última clienta de la noche vamos a meterle un poquito de un poquito de salsa ok no 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 . no yo Sí, sí, sí. Fue muy bien. Fue muy bien. ¿Cómo fue la cámara? ¿Cómo fue? Fue divertido. Sí, fue divertido. Mucha salsa, Máquinas. Bye, bye. Chao. Bueno, Máquinas, oye, los taxistas son unos cracks. ¿Los han visto? No sé si las has grabado. No sé si las has grabado, pero eran unos cracks. Estaban tomando fotos, no sé qué. Y yo, oye, es mi primer día. ¿Qué te lo estoy haciendo? Y dice, no, 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 o sea, no, no. No mames. Escuchaste a los clientes. No mames, no mames. Pues nada, Máquinas, aquí lo tenemos. Bueno, Máquinas, oye, ya sabéis, esto lo hago para divertirme, ¿ok? Me encanta tomarme la vida a la ligera, sonreír, divertiros, Máquinas. Lo más importante es luchar por vuestros sueños. No dejéis que nada ni que nadie, ¿vale? Os diga que no podéis conseguir vuestro sueño. Miradme a mí. Miradme, estoy en Las Vegas, ¿vale? Estoy en Las Vegas con un Lambo taxi, ¿vale? O sea, May, hace cinco años no tenía nada. O sea, tú me dices que en cinco años estoy en Las Vegas en un Lambo taxi y me río. Me río de ti, ¿no? No te crees. No te crees, no te crees. Entonces, Máquinas, yo he hecho esto, vosotros podéis hacer lo que queráis en la vida. Nadie es mejor que nadie. Tenéis dos manos igual que yo, ¿vale? Así que vamos a meterle caña. Si algo me ha ayudado a llegar aquí es el fitness, me ha dado disciplina. Me ha dado confianza y me ha hecho poder llegar aquí. Así que ya sabéis, si necesitáis ayuda para amazaros en el Team Ya2. Mike está en el Team Ya2. ¿Cómo va, Mike? ¿Qué tal va eso? Oye, ya no hay panza ahí. O sea, ya no hay tripa. Mírame, mucha salsa. Así que nada, Máquinas, si queréis que os haya ayudado con un programa personalizado, a vivir la vida, a meterle salsa aquí ya2fines.com. Vamos a meterle caña. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, por favor, dejadle un like. ¿Queremos otro taxi Lambo o no? ¿Qué hacemos? Sí, 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 claro. Reventad el like, comentad y haremos otro taxi Lambo. Un saludito desde Las Vegas, papis y mamis. Vamos a por ello. Chao, chao. 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 Gracias.